Con el voto a favor de los diputados del PAN, PRI y PRD, el Congreso del Estado aprobó el dictamen de la auditoría que se realizó al Instituto de Salud Pública del Estado en el año 2011, de la que resultaron una denuncia penal para responsabilidades civiles y administrativas. El coordinador de la bancada panista, Juventino López Ayala, mencionó que se trata de una auditoría que practicó el órgano de fiscalización superior por el ejercicio fiscal 2011. Resultado de la auditoría, hubo señalamientos de tipo administrativo, denuncias civiles y una penal. Cuando se hizo en ese momento la auditoría todavía faltaba de instalar mucho equipo, por eso ahí la observación por ciento sesenta y tantos millones de pesos. Pero en este momento ya se solventó, pero ya el propio ISAPEC ya mandó toda la documentación, solventando todas esas observaciones. Y de ese gran universo de ciento sesenta y tantos millones, queda en ocho donde hay una denuncia penal contra la empresa. Con treinta y un votos a favor del PRI, PAN y PRD, fue aprobada la auditoría. En contra solo votaron los tres diputados del Partido Verde y el representante de Nueva Alianza, Marco Antonio Miranda Mascorro. Por su parte, el secretario de la Comisión de Hacienda, Gerardo Zavala Procel, señaló que aunque el PRI aprobó la auditoría, las sanciones son menores. Lo tuvimos que aprobar para que por lo menos se finquen las responsabilidades, aunque leves, se plasman en el dictamen. O sea, que situaciones más graves y se denuncia por lo más ligero. Claro, el órgano de fiscalización superior y su anterior titular se distinguió siempre por conservar la chamba. O sea, a faltas graves le ponía coscorrones y sanciones leves. Entonces también la exhaustividad no fue completa. Se le llama una auditoría integral y nada más revisa una pequeña parte. Entonces lo que si nosotros ponemos a pensar qué hallazgos pudo haberse detectado en la parte que no se auditó, pues eso nos obliga a reflexionar de que la impartición justicia administrativa en el Estado de Guanajuato es una utopía. También se aprobó una auditoría donde hubo señalamientos por medicamentos caducos que entregaba Elisa Pej. Carmen Pizano, Zona Franca.